Después de un mes más, finalmente el manga número 80 de Dragon Ball Super ya ha salido a la luz, un capítulo que a mi consideración es muy bueno e interesante, mucho más de lo que fue el del mes pasado. Un capítulo que nos encamina cada vez más hacia el final de esta saga, y es que ahora la batalla frente a Gas se ha puesto en contra por completo de Goku, Vegeta y Granola, ahora que Gas ha liberado finalmente todo su poder como el más fuerte del universo. Además de abrirnos paso para mostrarnos finalmente qué fue lo que ocurrió en la batalla entre Gas y Bardock hace 40 años, y con la premisa hacia el final de este arco en los próximos meses. Pues bueno, comenzando con este capítulo, el cual lleva por título Gas vs Granola parte 2, un título muy particular, y que en pocas palabras nos resume muy bien lo que veríamos aquí. Y es que como nos dejó el número anterior, comenzaríamos con la continuación de la batalla entre los seres más fuertes del universo, con un Gas que poco a poco comienza a ser superado por Granola, llevando al hermano Hit hacia la desesperación, mostrándonos cómo es que Granola se ve superior gracias a su entrenamiento previo en sus batallas frente a Goku y Vegeta, las cuales le ayudarían a controlar el poder que le otorgó el dragón del planeta cereal. Sin embargo, eso no sería suficiente, pues Gas de igual manera comenzaría a igualar el combate, al acostumbrarse también a su nuevo poder, y que aceptó en el número pasado. Mostrándonos así, cree una de las mejores batallas de esta saga, si no es que la mejor si la unimos con lo que fue en el número pasado. Pues una vez más estaría involucrado Granola, que sin duda es de lo mejor de este arco ahora más que nunca. Y es que veríamos algo que en muy pocas ocasiones vemos en las peleas de Dragon Ball, o bueno, lo hemos visto más en esta saga y en los últimos meses, la estrategia. Viendo a Granola, que pese a conocer que Gas poco a poco lo comienza a superar, aprovechando su mayor conocimiento en cuanto a su poder, comenzaría a utilizar diversas técnicas, como por ejemplo el Hakai para atacar como lo hizo frente a Vegeta, junto a la teletransportación e inclusive los clones que dividen todo su poder. Y que en primera instancia parecería una desventaja, pero que aprovecharía distrayendo a Gas para poder conectar un poderoso ataque a quemarropa logrando aparentemente derrotarlo, pero a costa de también quedar muy debilitado. Tras recibir el daño de todos sus clones multiplicado por 10. Esto siendo creo una de las mejores cosas que nos trajo este capítulo, por supuesto con un dibujo muy bueno en general por parte de Toyotaro, que nos confirma mes a mes su gran mejoría en el manga de Super. Y también dejándome en claro que Granola es de lo mejor de esta saga junto a Vegeta, y también junto a los villanos de esta saga. Y es que si bien parecería que Gas pese a su poder no podría derrotar ahora a Granola, finalmente veríamos la llegada de Elec al campo de batalla. Quien sabe si ya con esos asuntos que tenía pendientes ya concluidos, o si tendrían que ver con lo que sucedería más adelante. Y es que nos daríamos cuenta de la verdadera naturaleza de Gas y de los Heata, pues una vez que Elec retirara el collar de la frente de Gas se liberaría su verdadera naturaleza salvaje, que sorprendentemente no solo es exclusivo de Gas, sino también de los demás hermanos. Algo que veremos si repercute en los siguientes capítulos. Y es que una vez que Gas liberara todo su poder comenzaría a atacar a Granola sin piedad, prácticamente destrozándolo sin darle al cereciano ninguna oportunidad, cosa que ojalá y no censuren cuando animen esta parte. Dejando prácticamente fuera de combate a Granola, pero Gas al estar en ese estado no se contendría en nada, atacando a sus hermanos y posteriormente a Goku y Vegeta, siendo el príncipe el que se llevaría la peor parte. Sin embargo, pese a que parecería que Gas no se podría controlar, Elec se mantendría calmado, pues según él, el más fuerte del universo lograría controlar todo ese poder. Y Gas finalmente lo lograría. No sin antes mostrarnos algo que llamaría mucho la atención con respecto a este capítulo, y al personaje que poco a poco gana más protagonismo en esta saga. Y es que mientras Gas golpeaba a Vegeta sin piedad, Goku se lanzaría en su ayuda. Pero al momento de atacar a Gas, el hermano Hita recordaría algo muy importante al ver la cara de Goku, pues veríamos un pequeño flashback de la batalla entre Gas y Bardock, donde nos mostrarían cómo el Saiyajin derrotaría a Gas incluso estando desatado en el pasado, aunque claro, sin tener su poder actual. Pero también mostrándonos algo muy peculiar con respecto al padre de Goku, cosa que podría no ser nada, pero si lo vemos detalladamente, ese aura llameante que vemos envuelve a Bardock en ese recuerdo es algo particular. Y es que si regresamos a lo que fue el manga de Dragon Ball, encontraríamos un aura muy parecida, y sería la del Super Saiyajin. Y es que a lo largo del manga de Dragon Ball veríamos cómo Toriyama dibujaría a los Super Saiyajin de esa manera. Claro, como digo, no tendría por qué significar algo, y en sí no tendría sentido si Bardock lograse convertirse en Super Saiyajin en su batalla contra Gas. Pues entonces, por qué no lo haría cuando intentó detener a Freezer. Pero si bien no tendría por qué significar esto, ese detalle que nos dejó Toyotaro podría significar algo más, y que sí, podría ser muy interesante. Pues podríamos estar viendo de manera canónica al falso Super Saiyajin que veríamos en la película de Slog. Y es que viendo cómo Toyotaro poco a poco ha canonizado varios aspectos que vimos en las películas de Toei, no veo tan descabellado algo como esto, e incluso no rompería con la lógica de la franquicia. Al menos por el momento. Aunque claro, lo vuelvo a mencionar, podría no ser nada. Al menos que nos muestren algo más de la batalla entre estos dos en el próximo número. Y no sé, pero creo que a fin de cuentas, esto sí podría ocurrir. En fin, después de ese flashback, Gas comenzaría a recuperar su cordura, logrando ahora sí controlar y despertar su verdadero poder así como lo hizo Granola en los números pasados. Dejándonos así con el final de este capítulo, haciendo la mención de que el más fuerte finalmente ha despertado, y finalmente ha sido perfeccionado. Finalizando así con este número, el cual a mi consideración se ha mantenido al nivel de esta saga. E incluso solo por el hecho de ver a Bardock una vez más se ha ganado un 10 de 10. Pero ahora queda preguntarse hacia el final de esta saga, con Goku, Vegeta y Granola prácticamente derrotados, ¿cómo podrán ganar ahora? Pues puedo pensar que solamente quedarían dos opciones. Uno, que finalmente veamos la aparición de Freezer en esta saga, tal vez planeado por el mismo Elec para eliminarlo con el poder de Gas. O la segunda opción y que es la que más le tengo esperanzas, aunque veo muy difícil que ocurra. Y sería que Broly regrese finalmente a la acción en esta saga. Digo, se necesita de alguien para ganar tiempo. Y hasta ahora el único que podría hacerle frente a Gas sería el Saiyajin legendario. Además, también sería una buena manera de vincular con la película de Super Hero. Aunque claro, también existe la opción 3, que podría ser cualquier cosa. No lo sé, ya veremos qué sucede en el próximo mes el día 20, con el capítulo 81 de Dragon Ball Super. Y en los próximos meses en la recta final de la saga de Granola, que hasta ahora parece que va por muy buen camino. O eso esperemos. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime, qué te pareció este capítulo y qué es lo que esperas para los próximos números. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.